Si ya sé que jode un poco que te diga que no voy a estar cuando más quieras Que te quiera es verdad Que estuve más sola que los perros, que no sé lo que sería hoy Ya sé que te debo no llorar Te parecerá mentira Pero todo va a estar bien Aunque escape de tu vida Aunque no me puedas ver Voy leyendo tus palabras y no entiendo aún O es que tal vez no quiero ver Me imagino que no estés Te acordás de aquel millón de abrazos de las veces que nos dimos paz Capaz, nunca te supe cuidar Y aunque te parezca loco Sabes No es lo mismo desde acá Todo se ha vuelto tan solo Que aunque sobra espacio ya no puedo respirar Y aunque sé Que algunas veces No queda otra que escapar de ser un lugar Voy a estar Voy a estar Perdido un rato Buscando espacio Para olvidarte Si ya sé que jode un poco Pero ya veré Como decías hace años En aquel sermón de bar Puedo emborracharme Puedo emborracharme de ilusiones Que me engañen Para no pensar Y así Comenzar a separarnos Y aunque te parezca loco Sabes No es lo mismo desde acá Todo se ha vuelto tan solo Que aunque sobra espacio Ya no puedo respirar Y aunque sé Que alguna vez No queda otra que escapar de ser un lugar Voy a estar Perdido un rato Buscando espacio Para olvidarte Y aunque sé Y aunque sé Que alguna vez No queda otra que escapar Ser un lugar Voy a estar Perdido un rato Buscando espacio Para olvidarte Por favor Te lo responde Por favor Muchas gracias